Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombrero de higiena Y bajo el cala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cielo Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cielo Paisaje de Catabalba Con mil distintos tonos de verde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y ya en la villa del portesuelo Con sus costumbres tan provinciales El cañizo aquí, el tabaco allá Y en las hogas cuelgan quesillos de cámara Y en las hogas cuelgan quesillos de cámara Con una escoba de picharilla Una chinita volviendo del patio Y sobre el hogar, centenario ya Se oye un chancharero que baja y se oye un chancharero Y sobre el hogar, centenario ya Se oye un chancharero que ensaya su campo Paisaje de Catabalba Con mil distintos tonos de verde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde